Y se va a empezar la vida Hoy vamos a decorar ¿De qué nos sumamos? Ay no, se ve bien bonito ¿En 7 pies? Ay, esas son unas cosas que eran mis favoritos Vamos a hacer un timelapse Con la estrella oficialmente inaugurando pues Navidad en nuestra casa Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otro día más Ya venimos llegando de la tienda Porque hoy les traemos un video pues muy bonito Y allá por fin vamos a empezar a arreglar la casa para Navidad Vamos a poner el árbol Y toda la decoración para la casa De hecho pues ahorita fuimos a comprar las últimas cositas que nos hacían falta Pues ya ahorita ya vamos a sacarlas Ya vamos a empezar Pues sí nos fuimos a... Compramos varias cositas así que... Sí miren aquí está la cajuela Pues sí aquí ya compramos algunas cosas que nos hacían falta Como esos cojines Para los sillones Y pues varias cositas ya vamos a sacar Y ahorita ya vamos a empezar a acomodar todas las cosas La vamos a dormir entonces pues vamos a empezar a meter todo Ya pues ahorita les enseñamos qué es lo que tenemos Cómo pues vamos a empezar a decorar Y entonces pues sí Ahorita les enseñamos A ver Italy ¿qué estás trayendo? Las cosas de Navidad Las cosas de Navidad Las cosas de Navidad Ya a ver ¿y ese qué es? No lo sé No sabes No te voy a dar para eso Ok Ahorita llevo el pino Nala no Nala Es una carita ¿Eso es tú? Tres Sí Si Ay, 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 perdón Ay, está la carita Tres Y se va a empezar a ver Pues mira esas son algunas cosas que acabamos de comprar Compramos esos gnomos El equipo es de aquí ¿Cómo? Este era el elf As a shelf El staff As a shelf ¿O más cojines? Pues como dijimos en el video anterior ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a decorar la casa de Navidad Ya ahorita estamos en la época navideña Ya vamos a poner el árbol, vamos a tratar de decorar Y pues es la primera vez que decoramos nuestra casa Sí, de afuera, porque nunca habíamos decorado de afuera No va a ser así mucha decoración Pero antes vamos a poner luces Como pueden ver, hace unos días Pues cayó un poquito de nieve, como se puede ver Se alcanza a ver aquí un poquito Mira, ya está nieve Aquí, pero ya bien poquito Como ahí la casa de la vecina, pues sí Sí se tiene mucho Está cayendo nieve el otro día, Itali ¿Sí? ¿Cuánto cayó? ¿Mucho? Así de mucho, mucho Entonces vamos a empezar con las luces de afuera Y ya al rato que se oscurezca Pues ya las prendemos a ver qué tal quedó A ver de qué luces compramos A ver qué tal se pone, a ver qué tal se mira A ver dónde la vamos a poner también ¿Ya está grabando? Pues sí, Itali va a estar grabando Vamos a decorar la casa Estamos empezando a ponerla como, no sé si aquí Con el grabador Mi mamá me quedó aquí ¿Tú vas a grabar, Itali? Sí A ver, voltearla pues y díte algo Que no sé qué, así mamá Quiero mamá para poner las luces Compraron como, como luces Peluches, ¿no? Para Navidad Sí Peluches para Navidad Es la primera vez que ponemos luces afuera No sabemos ni cómo se quitan estos Creo que se estiran así Itali ya no quiere grabar Itali, ¿no vas a grabar? ¿No? No Dice que la cámara está muy pesada Pues más o menos así ya se está mirando La neta se ve bonito Está padre, como les dijo Dani Nunca habíamos puesto así nada de luces afuera Siempre pues decoramos por dentro Pero pues le pusimos un poco más de pasión A esto de la decoración Es que Dani antes era el Grinch Pero ahorita ya no, ¿verdad? Ahorita la neta yo no sé Dani Cómo está aguantando Pero yo me estoy muriendo de frío Aquí afuera Y pues la silla se mira como de afuera El vecindario O sea, aquí sí decoraron un poco Como que nuestros vecinos Tampoco son de mucho acá Son medio Grinch Porque no decoraron mucho El vecino de aquí Estoy señalando Él sí, sí decora padre Porque en Halloween también decoró Saco un mono bien feo Pues ahí está Dani Terminando casi de poner La cortina de lucecitas Y la neta ya está quedando Miren, chequen cómo se mira Ay no, se ve bien bonito Ahorita pues ya Dani Le va a dar los últimos retoques Y pues sí quedó a la medida Dani, ¿qué se siente decorar tu casa? Se ha despedido navideño ahora sí La verdad que ya nos sentimos más motivados Porque ya Italia entiende un poquito más Ya se siente que viene Santa Claus Pues ya acabamos de poner luces aquí afuera Ahorita vamos a empezar a arreglar adentro Y pues ahí sí Un grano como sea adentro A ver, pues vamos a poner esto aquí para la puerta Así está Vamos a ver cómo se mira de afuera Y así está quedando ¡Wow! Mira cómo se mira ¿Sí se mira chido? A ver, ¿qué pusiste ahí en la cocina? Aquí ya también las toallas Estamos bien en modo navideño En modo navideño, ok Pues se va a abrir el mero mero pues Y luego también es la primera vez Que agarramos un árbol artificial Todos los años En los últimos cuatro o cinco años Que hemos hecho esto Siempre ha sido un árbol de verdad Mejor vamos a agarrar uno de artificial Para ya sacarlo cada año Y ahí están las niñas comiéndose un snack Conectar con la falda de aquí blanca Y lo agarramos ya con luces Lo agarramos ya con todo Porque es la primera vez que agarramos un pino artificial Siempre lo habíamos tenido Pino de verdad No huele porque si hubiera sido de verdad Pues ya huele Pero lo agarramos ya artificial De siete pies Y ya con luces Así para nada más ya ponerle los adornos Y a ver, ¿qué más agarramos? A ver Cotincitos navideños Para poner a nuestros sillones Y también agarramos esas cobijitas Para... Porque luego aquí vemos películas Como se pueden dar cuenta Aquí tenemos cobijas Tenemos cobijas de las niñas Pero ya vamos a tener Las cobijas para navidad Una azul y una roja A ver Es como azul con verde Y a ver la otra Y no, pero ahora sí para dormir aquí bien calientito Ya ves los cojines Tienen como... No, como perlitas Como perlitas, piedritas Entonces compramos grande Uno chiquito Y luego acá también otro grande Y este chiquito Pues para... Para navidad Para esperar a Santa ¿Verdad Italy? ¿Va a venir Santa? ¿Sí? ¿Quieres que venga Santa o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¿Quieres traer juguetes o no? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Va a venir Santa o no? ¡Va a venir! ¿También? ¿Quieres que venga Santa? ¡Sí! Me encanta Dejame preguntarse Porque nosotros con chamarra aquí Lo que pasa es que Bueno, yo salí Pero aquí está bien calientito adentro Y ahí viene la parte divertida ¿Qué va a hacer qué? Pues decorarlo Vamos a decorarlo Muy excited ¿Muy excited? Sí Sí Vamos pues a decorarlo Ya tenemos aquí Algunas de las decoraciones A ver Como dijimos Que este año Va a ser como Azul Con blanco Ahí está Ahí es el pino Entonces Hay que empezar a Ponerle Las esferas Pues Sí Muchas decoraciones No miras los clips Para los otros Ok pues entonces Tú como tú eres el bueno Para estar esferciendo las cosas Yo les voy poniendo los clips Vale pues Ya está Ah y esas son unas cosas Que yo miren Serán mis favoritos Entonces se verán Bien bonitos Como de tornasol Se ve bien padre Vamos a empezar ya A decorar el árbol Vamos a hacer un timelapse Para ver cómo se ve Y cómo estamos ahí Moviendo y corriendo ¿Listos? Vamos Así es como Se mira Nuestro pino A ver Italy ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta o no? ¿Tienes? Yo no sé si se llama Esferas ¿Sí? ¿No se llama? A ver Lo que le pusimos Pues fueron esferas De diferentes estilos Como le dijo a Dary Lo que hicimos hacer Ahorita en este año Azulito Como con blanco Plateado Pusimos esas cositas Que no sé qué Se me figuran como Como las piñas De los árboles ¿No? Y a ver Los snowflakes Italy A ver ¿Qué es? Snowflakes Ahí están ¿Y pues qué es lo que falta? Lo que nos falta Es poner la estrella Así que a ver Vamos a poner la estrella Italy mira Vamos a poner la estrella ¿Y dónde va? Pues está en la puntita Ok pues Danny Ya se trajo la silla ¿Está? Estrella Estrella Yo se va a caer ¿Está bien? Ok Bueno pues ya tenemos aquí La estrella ¿Está bien? Italy ¿Estás listo? Ya Con la estrella oficialmente Ya estamos ¿Cómo se dice? Inaugurando pues Navidad En nuestra casa Sí Nuestra primera Navidad Aquí en nuestra casa Sí Que va de Una, dos Eso Dice Italy que se va a caer Y le va a caer De la cabeza a Santa Ahí está Ok ¿Listo? ¿Listo? So Bravo Bravo Mira Irlanda Guau Que bonito A mí me encantó Nuestro árbol De Navidad ¿No Irlanda? Ay pero todavía Esta niña Todo agarra Así que pues bueno Y luego falta Nuestra última cosita Por poner Que necesitaremos Buscarle un espacio A nuestros calcetines Pues yo digo que aquí no En esa pared Ahí Aquí tenemos Tenemos uno para cada uno Este es de ¿Mío? ¿O era el tuyo? Bueno no lo recuerdo Pero uno de estos dos Era de Dani Y mío Me parece Este es el de Nala Mira Y este es uno de Irlanda Y uno de Inda Sí, sí, sí A ver Entonces A ver Entonces pues hay que ponerlos ¿No? ¿Ya listos? Mande A ver Este es un reindeer Es un reindeer A ver Enseñanos pues Enseñanos Órale Reindeer Sí ¿Se canta los reindeer? ¿Se canta los reindeer? A ver Irlanda Irlanda ¿Cuál es el tuyo? Enséñenselo a papá Enseñanos el tuyo A ver Ese Ese es mío No, este es de Irlanda Este es de Irlanda Este es de Irlanda A ver Nala Nala ¿Quién me ha enseñado el de Nala? Pues ya que Nala Pues no lo puede enseñar ¿Quién lo ha enseñado? Y ahorita que a ver ¿Cómo lo ha enseñado? A ver A ver Órale Mira ¿Y aquí qué le van a poner adentro? ¿Qué le van a poner? ¡Dulce! No ¿Qué le van a poner? Una carta ¿No? A Santa Claus Sí Sí Una carta a Santa Claus ¿Qué le van a dejar a Santa? Una taza de leche Con galletas Pero acuérdate que a Santa de aquí No le gusta la leche Así que la van a dejar un chocomil ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, pues a ver ¿A qué poner los estos entonces? ¡Tú, tris! Así quedó nuestro pino Miren cómo está Ahora sí ya todo Lo arreglamos con la estrella Y luego tenemos ahí ¿Qué tenemos, Italy? ¿Qué es eso? Las casetines ¿Los casetines? ¿Para qué? Para poner cartas ¿Para poner cartas? ¿Tienes sueño o qué? Esta es la de Mia Esa de Yoshi Las dos de las niñas Y la de Nala Y tenemos aquí a un gnomo Quien va a estar cuidando el pino Y va a recibir aquí a Santa Claus Mande Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que es la mía ¿Lo vamos a ver? Oh, pues le vamos a poner nombre Y le vamos a poner nombre Para que sepa ¿Cuál es el tuyo? Otros gnomos aquí Otros gnomos Y otros dos ¿Te parecen a la de la película? Sí, a la de Gnomio Y aquí están Los cojines De Navidad Ay, la niña ¿Aún está, bebé? Aquí estamos Así para ver películas Aquí Aquí son pijamadas Y películas Aquí Así que A ver ¿Quiere también esa? A ver A ver Pongas ahí Aquí está Ok Bueno pues entonces Y luego Javier ¿Qué quieres decir a este? Ay, pues estamos muy tristes Porque lo vamos a tener que regresar Porque no le quedó nada Pero vamos a agarrar uno más grande Vamos a tener que agarrar uno más grande Al parecer Se agorda nada Nada No es cierto Bueno pues está llenita Está llenita Está llena de amor Pero vamos a regresar Para agarrar uno más grande A mí me encantó el arbolito Como quedó la neta Me gustó mucho Ya 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 huele Ya, 20 días más Para la Navidad Pues hasta aquí vamos a dejar ya este video de hoy Ah, pero falta se llena allá afuera A ver cómo se quedó Vamos a ver cómo se quedó Dandy head, papi ¿Qué? Dandy head Pues vamos rápido Pueden vamos rápido Porque te hace frío, ¿eh? Porque ya quedas superando Porque ya no me vas a ver Ok, vamos A ver, sí, ya nos hitale Mira, como pueden ver Como decíamos hace rato Tenemos a pues esos dos vecinos Que ya pusieron sus luces Ahí está Y ahí está Ese otro vecino ¿Dónde? Oye, mira, mira Mira, mira, acá está No pone luz No pone luz, ¿verdad? Todavía no A lo mejor Sí, pero a lo mejor todavía no las pone A lo mejor ya las van a poner O sea, la de nosotros Aquí se ve nuestra casita Mira nomás Con sus luces Ahora sí Mande ¿Un beso? ¿Le das un beso? Ok, vámonos ya porque hace frío Vámonos, adentro Corle, corre, corre No, abrí la puerta Corle, abrí la puerta Allí quedaron las luces Y aquí está nuestro De esto de Welcome Merry Christmas Mande ¿Qué pasa? A ver Allá Mira, tienes toda la cabeza llena de Sí Todos los gastos se llenaron de De hierro Ok, cierra la puerta, cierra la puerta ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Corona Corona Aquí tenemos nuestra corona De Merry Christmas Cierra Dejámonos, no lo podrán Meter nada 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 Hasta aquí ya vamos a dejar este video Y nos vemos Pese a otro video A ver A ver cuando ¿Cuánto grabamos? Bye 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 Amén.